Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del McLaren Elba porque ahora si el McLaren Elba le da la bienvenida por fin al parabrisas y bueno como sabemos el automóvil super deportivo inglés recibe un elemento que muchos que según muchos le hacía falta y no es otro que un simple parabrisas y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno cuando McLaren presentó el modelo Elba dejó a todo el mundo sorprendido no solamente por sus especificaciones sino más bien por su diseño y es que este espectacular vehículo super deportivo se caracteriza por prescindir de ventanas y de parabrisas esto provocó cierto revuelo porque nadie imaginaba que una máquina capaz de superar los 300 kilómetros por hora se pudiera manejar sin este elemento básico con un cierto grado de confort pero fue entonces cuando la marca automotriz de walking detalló su sistema de aerodinámica activa bueno como sabemos el Active Air Management System como se le conoce a través de su acrónimo AAMS o sea el sistema de gestión activa del aire trabaja de tal manera que es capaz de generar un parabrisas virtual porque este crea un canal de aire que pasa por el aire que pasa por el morro del automóvil y sale del capó dando como resultado una especie de cúpula artificial porque si bien McLaren ahora optó por ofrecer el Elba con parabrisas a todos aquellos clientes que prefieren tener una pantalla física en lugar de esta solución aerodinámica avanzada a la vez que cumple con los requisitos legales en algunos estados por ejemplo de América del Norte bueno bueno como sabemos la automotriz británica de walking dice que la inclusión de este elemento no varía las prestaciones dinámicas y la rigidez de una máquina que sigue siendo fiel a su esencia porque no posee techo ventanas laterales ni parabrisas posterior aparte de eso el peso se trató de contener en la medida lo posible y es que la presencia limpia parabrisas con sensor de lluvia sincronizado electrónicamente aparte de chorros de agua y parasoles así como el propio parabrisas térmico de cristal enmarcado en una estructura con fibra de carbono solo añaden 20 kilos a este conjunto bueno esto es lo que dice el CEO de McLaren Automotive Mike Fleetwood cuyas palabras son estas super ligero y extremadamente potente el ELVA ofrece la máxima conexión entre el conductor la carretera y los elementos creado para celebrar el puro placer de conducir es uno de los coches más distintivos exclusivos que hemos fabricado sin techo y sin ventanas tanto si se opta por el modelo sin parabrisas con su sofisticado sistema AAMS que proporciona una barrera invisible de aire como por la versión con parabrisas con un nivel adicional de cerramiento se trata de un roster que recompensa a sus propietarios con la más estimulante de las experiencias de conducción al aire libre proporcionado solo como solo un McLaren puede hacerlo y bueno en la parte mecánica no existe ninguna modificación por lo que sigue estando presente su motor biturbo tipo V8 de 4 litros que tiene como potencia 815 caballos y tiene como par máximo 800 Nm que va conectado con una caja de transmisión de tipo automática de 7 marchas de doble embriague toda esa energía es enviada enviada hacia el tren posterior de manera que esta automóvil es capaz de alcanzar los 100 km por hora en tan solo 2,8 segundos y llega hasta los 200 km por hora en apenas 6,8 segundos McLaren aprovechó la ocasión para exhibir esta versión con parabrisas en una con una decoración azul casa sanitado que rinde homenaje a uno de los vehículos de competición de la década de los 1960 pilotado obviamente por su fundador el el piloto y diseñador neozelandés Bruce McLaren un trabajo personalización llevado a cabo por su filial MCO y que podría replicarlo replicar los afortunados que consigan comprar uno de una de la comprar una de las 149 unidades disponibles las primeras los primeros ejemplares van a llegar a finales de este presente año 1021 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao unidades 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 Gracias.